En el aire. De este sitio tan extraño, el cual me come el coco, donde no pasan los días ni los años tampoco, donde te dejan por loco, eso si no te hacen daño, donde tienes que ir de lobo o ser puta del rebaño, aquí sigo, esperando a rimar conmigo, buscándome otro yo que debe ya de estar contigo, no sé si quiero verlo, puede que sea mi enemigo, quizás deba entenderlo, a lo mejor me haga su amigo, y que te digo, hermano, que tú no sepas, no te he dicho, bicho, que estoy haciendo maquetas, que tengo el maleta tocando su profesión, y que ahora esta canción, es su única obsesión, que la cosa cambia y ya nada es como es, que ahora siento rabia, aunque nada de estrés, y cuento con las labias los pensamientos de una ex mente sabia, acostumbrada a perder, solo quiero que sepa que soy un meticuloso, me meto dentro de tu culo con dos pétates de trozo, no soy un poeta, aunque soy muy peligroso, con una libreta y un buen cigarro loroso, pero no sea más pensado que me gusta mentolao, jugar con mi mente y moverla pa' los laos, y no te han comentado que hoy voy desquiciao, pero soy lo que soy, y no un producto copiado, ahora que estoy enamorado, pero solo de mi, no se lo que me pasa, que no puedo morir, hoy metido en casa, solo puedo escribir, estoy desatado, busco la forma de huir, ahora que estoy enamorado, pero solo de mi, no se lo que me pasa, que no puedo morir, hoy metido en casa, solo puedo escribir, estoy desatado, busco la forma de huir, Sí, y ahora han despertao al puto mesilla que estaba disfrazado De que, de raperos disimulado, estoy ambiendo, no te miento y tampoco he desayunado Tú, pero estoy bien alimentado, para almohar tenía menú de raperos frustrado Y que me han dicho que de eso hay una plaga, acá hay muchos que venden humo y riman que te caga Y se inventan inglés sacado de la manga, después uno por uno Luis nos ponen tanga Luego que yo me río de su banda, porque soy el bambú envenenado para el manga Te miro como si fuera un plupático, como cuando lo haces a suyo y se vuelve asiático Soy como un franco sin luz, metido en un ático, no soy como tú sin auto, tú mientras en pánico Ah, y se te olvida rimar, te suda la mente y no puedes ni hablar Lo haces muy deprimente, párate a pensar, si tienes donde gente, voy pa' tirarte el pan Y ahora que estoy enamorado, pero solo de mí, no sé lo que me pasa, que no puedo dormir Voy metido en casa, solo puedo vivir, estoy desatado, busco la forma de huir Ahora que estoy enamorado, pero solo de mí, no sé lo que me pasa, que no puedo dormir Voy metido en casa, solo puedo escribir, estoy desatado, busco la forma de huir Hey, casa de mamá, busco la forma de huir Hey, Farina Reco Busco la forma de huir Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Finificado, ¿no?